La actuación que estamos presenciando trata de una consolidación del firme de 15 calles donde se va a llevar a cabo no solamente lo que es la mejora de la alcanzada, sino la supresión de barreras arquitectónicas, la creación también de carriles, de espacios bici, la reordenación del tráfico, del aparcamiento, por lo tanto habrá actuaciones también tanto en acera como en bordillos como las que acabo de indicar. Este programa de inversiones regional como conocéis no tiene otro objetivo que es de establecer el reequilibrio entre los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, todos salvo la capital forman parte de este programa en el que se destinan 747 millones de euros y que como estáis viendo a través de conforme ha ido evolucionando la legislatura son más de mil las actuaciones que se encuentran en diferentes estados de ejecución, tramitación o incluso que ya un número muy importante de los mismos han finalizado.